¡Suscríbete al canal! 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 Menos mal, ahí ha venido eso, el Deep Impact salvador. Así nos concentramos un poquito más entonces. Que si no estoy quedando muy mal. Vale, eso es bastante fácil. Madre mía, que mal estamos hoy. Y fuera. Con un Deep Impact. Seis fallitos, medalla de EEEE. Plata. A ver, siguiente nivel, una Mop Round, normal y corriente. Pero vamos, a ver si nos concentramos. Ahí, rompiendo cuellos. Sí señor. Y sacando corazones. Y rompiendo costillas. Vale. Vale, aquí. Tendría que fijarme un poquito más en el Deep Impact. Para intentar estirarlo más. Aguantarlo un poquito más y así. Me cago en la leche. Iba a hacer un Vertex. Ese. Me la ha quitado. Iiii. Vale. Una Speed Round. Madre de estas. Con lo fino que estoy hoy. 90 en 55 segundos. Nada, cada vez. Si no lo abro es porque estoy totalmente concentrado. No lo sabéis que no. Me da tiempo. No sé si me va a dar tiempo. No se dice que no. Menstop que no lo abro es. Gustavo me ha fallado porque ya digo no me da. No me da. Un fallito. Bueno, esa fue. Pero viene otra bola de la muerte. Espérate. Bueno. Esa la mandé yo a tomar viento. ¿Qué dices? Tu enemigo es fuerte. Atención. Un parado. Un regalo. No sé, tíos. No sé si... Concéntrate. Que caiga un punto de vida. Vale. Que horror de sufrimiento de mal. De mal, porque estoy fatal. Nunchakuram. Vamos. ¿Veis que estas me encantan? Esta es la Light Saber. Me parece que el fondo es como el espacio raro, ¿vale? Cuando usan espacio raro en Pokémon. Que raven, además no le puedo dar a repetir. Estoy calculando muy mal hoy. Venga, concentración aquí. Ahí sí que van subiendo la velocidad, ¿eh? Venga, último. Dos fallitos. Voy a hacer las de aquí. Smash round. Que sí, a romper. Smash round. 18 objetos. Yo simplemente mato y ya cuando se rompen los objetos pues fiesta. Vale. ¿Puedo poner un poco mas de objetos o que? Bueno, me rompo cuello también. Corazones fuera. Perfecto. Permiso. Perfecto. Me han tocado. ¿Donde estoy? No me veo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Vamos! ¿En serio? Me da muchísima rabia. El torbellino de fuego detrás. ¿Dónde va? Están corriendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 Los azules de estos colorados... Hay un golpe de gratis... Tranquilidad... Vale... Estos... Estos mo... Estos... Hoy morados iba a decir... Estos azules claritos... Osea, me estaba pegando, pero... Concéntrate... Vale... Si lo vi... Venga, rebota por ahí... Para todos, eso para mí... Tengo la manía de ir... Por las armas... Por las armas... Cuatro... Cuatro... Un saludo... Un saludo... Testa tu habilidad... Y obtenga puntos de maestría... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Es como de... Intentar ver... Hasta donde... Somos capaces de llegar... Estoy... Haciendo... Muchísimas faileadas... Y eso que... Me están viendo ahora... Super de tranquil... Vale... Quizás es que me estáis buscando... Que me vengan tan de tranquil... Costumbrado a las velocidades... Pero bueno... Que ya van a subir en el ritmo... Osea... Yo tranquilo... Ya verás... Como luego... Vienen así... Llamas... ¿Ahora? Calmaos... Ahora sí... Calmaos... Tranquilas... Como es... No vienen todos... Para el mismo lado... Ah... Tenía que hablar con la mano... Y me despisto... Que es fatal, eh... No es normal que lleve... Ya... Solo dos puntos de vida... Que esté en el last hit con el 87... Cuando la última vez... Llegué... A doscientas y pico... No estoy fino... Una mob round... Normalita... De estas... Bueno... Esos son nuevos... Me parece... Los... Los amarillos esos... No hace gracia... Porque... No sé... Viene la bola... De la muerte por ahí... Viene la bola... De la muerte por ahí... No. No es... No estoy... Perdón... No es mal... Porque no llegaba... No es mal... No está bien... No es mal... Porque no llegaba... Vale Venga, valientes Mucha bola de la muerte, veo Otros Quick run Tranquilidad, aquí ya, al final No ¡VIVIÓN! ¡VIVIÓN! ¡Hey, me ha pasado ahí! ¡Dios mío, casi la lia al final! A ver qué tal queda esto… Vamos a hacer el nivel este perdido de aquí y lo dejaremos No me gusta que haya niveles perdidos Creo que va a ser como el de antes pero un poco más vacilón ¿Qué impresión que me da? Veo que... Me salen los claritos estos que me salían antes... Me gustaría acabar con un perfecto. Sé que es difícil. En los tipos que corren. O sea, no es imposible. Ya, nada. ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? Siempre que hablas alías. Si no dijeras nada, seguramente... Habría más posibilidades, pero como tengo que abrir la bocaza... Pa' ti. Una buena. Vale. Adiós todos. Madre mía, ¿eh? Bueno, pues eso me tenía que dar. Adiós. Cabeza cortada. Adiós. 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 Adiós.